El tomo en pasteles ha bajado, dicen por acá de precio. Parte del último grupo, 10 vueltas. 10 vueltas para el último grupo. Dos pasteles por 2.000 pesitos. Dos pasteles por 2.000 pesitos. Cuidado ahí, niños. ¡Vamos, Mariano! Sí, señora. Atentos también que vamos a llamarlos por club a todos para entregarles la medalla de participación. Atentos que se les va a llamar por club. El delegado es el encargado junto con los representantes para entregarles la medalla de participación. Aquí en la Feria de la Comida, recuerden, la promoción para cerrar la competencia. Dos pasteles por 2.000 pesitos. O al cambio. Dos pasteles por 2.000 pesitos o al cambio. Esto nos va a servir para lo que va a ser el apoyo. El apoyo al club. Vamos, Mariano. Dale, Mariano. Dale, Mariano. Dale, Mariano. Dale. Vamos, Mariano. Ay, ay, dale, 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 dale. ¿Cómo se cayó? ¿Cómo se cayó? ¡Mafé! ¿Cómo se cayó Scarlett? ¿Music Scarlett? ¡No te debes pasar, no te debes pasar! Cuidadito, por favor. El peso de la competencia termina esta última acta, ¿no? ¡Eros!